Hola, 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 buenas noches, bienvenidos, gracias por estar en este canal Tarot del Tercer Milenio. Hace más o menos una hora, una hora y media, puse un ratito los noticieros y en La Nación Más, el único medio que escuché un poquitito, comentaban que ellos son el único medio, valga la redundancia, que está en corrientes, todavía cubriendo el caso Logan. Mientras tanto, ya faltan muy pocos días para que se cumplan, bueno, sí, medio mes, para que se cumplan dos meses, perdón, tres meses, a ver, después corríjanme, porque yo soy medio, en junio, fue 13 de junio, julio, agosto, sí, ya pasaron más de dos meses, van a cumplir tres meses, ahora el 13 de septiembre, bien digo. Y nadie habla más del tema, nadie busca más a Logan, la justicia apesta. Y uno ya no sabe cómo preguntarle al Tarot o al oráculo, en este caso. Voy a comenzar con el oráculo, y voy a preguntar, ¿dónde está Logan? Mejor dicho, voy a preguntar si lo van a encontrar en breve, ahora, ya, en estos días, sí o no, que me dé un panorama. ¿Ok? Entonces, me voy a concentrar, voy a utilizar, obviamente, como siempre, la carta, la niña o el niño, de este oráculo, el oráculo Keeper Restaurado, es este. No, ni siquiera el original alemán, que lo compras en Etsy o en Ebay, viene restaurado, porque lo imprimieron en espejo. ¿Ok? Entonces, coloco a Logan acá, y voy a hacer un tabló de 3x3, colocándolo a él en el medio, para que lo rodeen un grupo de cartas, y para que me diga el oráculo, si es que puede marcarme algo nuevo, de tantas veces que le he preguntado sobre este tema. Si va a aparecer Logan en estos días, ¿qué posibilidades tenemos de que lo encuentren? Porque aparecer tampoco va a aparecer solo el pobre chico. O sea, ¿van a encontrar a Logan en estos días? ¿Van a localizarlo? Hay rumores que dicen que está en Brasil. ¿Está en Brasil? ¿Es cierta esa línea de investigación? Van a poder encontrar a Logan, ¿sí o no? Voy a cortar 8 veces y a retirar la carta que quede arriba de cada corte, de cada filita. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, comienzo. Una, acá. Bien, así. Dos. Tres. Cuatro. La única. Cinco. Seis. Tres. Siete. Y ocho. Nueve con la de Logan que está en el medio. Voy a acomodar este grupo de cartas. Lo voy a traer un poquito más acá. Así se ve mejor. Y vamos entonces a interpretar este tablo de tres por tres. Logan está acá en el medio. Veamos a ver qué es lo que veo alrededor de Logan. Primera carta. Corta enfermedad. La corta enfermedad. Segunda carta. El ladrón. Siempre el ladrón. Tercera carta. El dinero. El ladrón y el dinero. Hay alguien que cobró por la desaparición de Logan. Alguien cobró. Alguien cobró la desaparición de Logan. El ataúd. Detrás de él. Detrás de él. Y adelante de él. El juez. Abajo. La fortuna. La diosa fortuna. Luego el living. Y luego. Como siempre. La budelina. Bien. Acá. Este renglón que sale el ataúd. Y sale Logan. Mirando para el otro lado. Vamos a. A mostrar esto. Me marca. Perfectamente bien. El oráculo. Que Logan. No estaba muerto. Porque. Cuando sale el ataúd. Tenés que fijarte. Este ángulo. Inferior. Izquierdo. De la carta. Porque los pies. Del ataúd. Señalan. Al que debería estar. O al que debe estar. Entonces. Como Logan. Está mirando para otro lado. Mira de. Medio como para la derecha. Entre mirar de frente. Y para la derecha. Pero de ninguna manera. Mira para la izquierda. Ok. Entonces. Me está diciendo. Que Logan. Está vivo. Y que está en manos. De los jueces. Eh. Logan. Está en manos de la jueza. O del juez. Es una jueza. En este caso. Como el oráculo. No tiene una jueza. Bueno. Usa esa carta. El juez. Que le está prestando declaración. A una mujer. En la carta. Entonces. Este renglón. Me está diciendo. Que Logan. No está muerto. Que Logan. Está en manos del juez. Que Logan. Que Logan fue robado. Por dinero. El dinero. El dinero. Se llama. El dinero. O joven rico. Esta carta. El dinero está en la mesa. Y el ladrón. Entonces. Quiere decir. Que el ladrón. Este. Roba. A Logan. Y se lleva. El. El premio. Digamos. Se lleva. A Logan. Y se lo lleva. A ese. Digamos. Cobra. El ladrón. Cobra. Ese dinero. El ladrón. Cobra. Ese dinero. Posiblemente. Obviamente. De una persona. Que lo tiene. ¿No? Y la enfermedad. La enfermedad. A esta carta. Podríamos. Hablar mucho. ¿No? En realidad. Se llama. Corta enfermedad. Corta enfermedad. Pero. En este. Tablo. Me dice. Que. Todo. No. A pesar. De que no está muerto. Este tema. Y que. Pero que no se sabe nada. Tampoco. Está como debiera estar. Digamos. Es un tema. Es una causa. Que ya está contaminada. Es una causa. Que. Que ya está manoseada. Que no se hizo lo que se debiera hacer. Desde un principio. Son cosas que ya sabemos. Lo que por ahí. Marca. Para que nos quedemos tranquilos. Es que Logan no está muerto. Logan está en manos del juez. Fíjense como. Debajo. Inclusive para neutralizar el ataúd. Debajo del ataúd. Sale la diosa fortuna. ¿No? Este. Y el living. Y la udelina. Y haría extensivo. Voy a hacer un corte acá. Haría extensivo. A esa carta. Que. Es la mujer. La consultante. Número dos. Que siempre es la udelina. En. 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 En el oráculo. A ver. A quien más. Puede ser. Y Benítez. Claro. Mira. La cita. O sea. La pareja. Me está mostrando. ¿Ves? La udelina. Y Benítez. La udelina. Y Benítez. El living. Y la buena suerte. Será la udelina. Y Benítez. Los que hablen. Y traigan. Al living. De nuevo. Al estrado. Traigan. Al. Al. A la cuestión. La verdad. Digamos. Expresen la verdad. De una vez por todas. ¿Eh? Serán ellos. Los que realmente. Tienen que hablar. Ellos. Será. Este. Este giro. Del destino. Este. Será afortunado. Para que aparezca Loan. Porque Loan está en manos del juez. Loan no está muerto. Este giro. De la udelina. Y su. Y su pareja. Ante el juez. Hará que se sepa. Quien robó. A Loan. Por dinero. Aunque está todo muy enfermo. Y muy entreverado. Sabremos la verdad. Última carta. Corto. Junto. Y saco otra carta. El consultante número uno. Benítez. Consultante número uno. Y consultante número dos. ¿No? La pareja. Ellos dos. Chicos. Es Benítez el que habla. ¿Eh? Benítez es el que va a hablar. Espero, Benítez. Que tengas la valentía necesaria para hacerlo. Antes de irme. Voy a hacer. Voy a leer una línea de tarot también. Preguntando algo más específico. ¿Aparece Loan de acá a fin de año? Sí o no. Al tarot. Para eso elegí este. El tarot chip 23. De nuestro amigo Hegerly Begameri. Nuestro húngaro amigo. Que este tarot lo lanzó el año pasado. Y lo hizo este. Con pedacitos de tarots. De tarots antiguos. Entonces es una belleza. Realmente. Es. Realmente un tarot muy hermoso. Voy a ver. Los escriben. Ahí está. Así. El tarot chip 20. 23. O tarot chip 23. Mejor dicho. Bueno. Voy a preguntarle al tarot. Voy a preguntarle. Por sí o por no. Por sí o por no. ¿Va a aparecer Loan antes de fin de año? Va a aparecer no. Porque no aparece. Caminando. Ojalá apareciera así caminando. No. ¿Van a encontrar a Loan antes de que termine este año? Sí o no. Mezclo. Van a encontrar a Loan antes de que termine este año. ¿Van a encontrar a Loan antes de que termine este año? ¿Van a encontrar a Loan? Sí o no. Sí o no. ¿Van a encontrar a Loan antes de que termine este año? ¿Van a encontrar a Loan antes de que termine este año? Loan antes de que termine este año. Y 5. Bien. Junto el excedente y me voy a concentrar en estas 5 cartas para interpretar si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Recordemos que hay dos palos duros Las espadas y los bastos Y dos palos blandos que son el oro y la copa ¿Ok? Veamos, primera carta Cinco de bastos Dos bastos para un lado Dos para el otro Y un quinto que pasa por detrás Y es blanco en esta versión Si lo ven en el medio Bien, segunda carta Bueno, la estrella, un arcano mayor Miren que hermosa, que hermosura esta carta Se ve bien, ¿no? El margen está hecho así a propósito No es que esté mal cortada Imita a las cartas antiguas Bien, la estrella, ahí ya Bien, tercera El caballo de espadas El caballo de espadas Cuarta La reina de oros Miren la cara, por favor El tres de copas El tres de copas Tres de copas Bien Qué difícil que está La verdad que es Ya solamente con un arcano mayor Que sería como que derriba A todos los demás arcanos menores Tendría que decir un sí rotundo Porque la estrella Es un arcano que Nos habla De un momento Que viene muy importante Porque hace referencia A la Navidad Hace referencia Al nacimiento Al próximo nacimiento De Jesús Hace referencia A la epifanía Navideña Entonces cuando sale La estrella en el tarot Representa que todo lo que viene Es y va a ser mejor Que todo lo que viene No es lo esperado solamente Sino que va a colmar Lo esperado Ojalá Pero toda esa luz De la estrella Toda esa luz Está tapada Por el cinco de bastos ¿No? Hay condicionamientos Para que esa Ese camino A encontrar Ese camino A encontrar A Logan Este coartado Este Este Difícil de encontrar Y esta secuencia Es muy Acá está la estrella Es muy La voy a poner acá Es muy notable ¿No? Porque vemos A una mujer de poder Para mí es la jueza Mandando Guerreros A atacar a la estrella Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que a esta jueza No le interesa nada Absolutamente nada Y manda O el sistema La manda O es el mismo sistema O a la gente Que en vez de aclarar Oscurecerá Atacan a la estrella Ese guerrero Se interpone Entre la estrella Y la reina Entonces creo que Está difícil Es un sí Debería ser un sí rotundo Termina con un tres de copas Que es linda carta Me puede hablar De que se deben juntar Los poderes Que se deben juntar Digamos La parte Judicial Con la política Para resolver esto También me puede hablar De Dios De De la Santísima Trinidad Tres de copas Me puede hablar De que puede haber Algo que comience Nuevamente Que resurja Nuevamente Con más fuerza A ver Cuando uno hace un corte No sabés Si la vas a empeorar O si lo vas a mejorar Corto 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 Claro El tres de copas También pueden ser Pistas Ofrecimientos Cosas Que aparecen Confesiones ¿Por qué no? Confesiones Quizás la reina Obligue Quizás la reina Obligue Con este guerrero A Hacer hablar A alguien Para que Esas charlas Esos ofrecimientos Esas Pistas nuevas Que aparezcan Se conviertan En algo valioso Para poder Encontrar A Loan Acá tenemos Un patrón Y son justamente Los dos palos blandos Del tarot No como las copas Pueden transmutar En oros Puede ser que Ante esos Esas nuevas pistas Ante esos nuevos Ofrecimientos Desde confesiones Nuevas Y ante nuevos datos Eso pueda Mutar A algo valioso El oro Lo valioso Lo más valioso Para que podamos Para que puedan Finalmente Llegar a una pista Valerera Con respecto A Logan Bueno Más allá de las dificultades Me quedo conforme Con la respuesta Esperemos que así sea Les mando un abrazo enorme Y gracias por haber estado Este ratito Chau chau